Atentos, usted podría ser elegible para un cheque que cubre el costo del internet y otorga una gran suma para equipos electrónicos por la pandemia. No se pierda esta gran oportunidad. Bienvenidos. Iniciamos con la siguiente noticia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un nuevo paso en su intento de ampliar la vacuna contra el coronavirus en el país. En medio de una alza de casos hospitalizaciones y muertes, Biden anunció que exigirá la vacunación de los empleados públicos del gobierno y los trabajadores de las grandes compañías. Si no, deberán someterse a test semanales para poder trabajar. Hay que señalar que el COVID-19 ha matado ya a 650 mil personas en Estados Unidos. Y en estos momentos existen varios hospitales a su máxima capacidad, debido a los contagios y principalmente a la variante Delta. En un discurso hecho desde la Casa Blanca, Biden exigió al Departamento de Trabajo que exija a todas las empresas privadas de más de 100 o más trabajadores que sus empleados estén vacunados. Y si estos se niegan a hacerlo, deberán realizarse un test de prueba del COVID cada semana. Se estima que 80 millones de trabajadores entran en esta categoría. Las empresas que no cumplan se enfrentarán a una multa de miles de dólares. Los últimos datos reflejan que hay un 25% de adultos en el país que siguen sin vacunarse. Y eso está teniendo un impacto no solo sanitario, sino en la recuperación económica del país. Pero los críticos, sobre todo del bando republicano, aseguran que el gobierno no tiene derecho a entrometerse en las decisiones de salud de los individuos. Según cifras oficiales, el 64% de los adultos estadounidenses está completamente vacunado con las dos dosis. Mientras que un 75% tiene al menos una. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con el mandatario de China, Xi Xi Jinping, en un momento en el que las relaciones entre ambos países se han mantenido tensas en los últimos meses. Particularmente en el ciberespacio. Ya que Estados Unidos ha acusado a China de un comportamiento deshonesto, incluido un hackeo masivo del sistema de correo electrónico de Microsoft y otros ataques de ransomware. Biden abordó los problemas cibernéticos durante la conversación de aproximadamente 90 minutos. Y en general, buscó tener una discusión amplia y estratégica sobre cómo gestionar la relación competitiva entre Estados Unidos y China. Para evitar entrar en conflicto, según un alto funcionario de la administración que habló con reporteros antes y después de la llamada, según el medio estatal chino, Xi, le dijo a Biden que la política de Estados Unidos hacia China ha causado serias dificultades. En las relaciones de ambos países. Para tener un panorama más claro sobre la reunión, el objetivo general de este acercamiento era alcanzar un estado estable de asuntos con Estados Unidos y China. Pero esa era una tarea difícil, dado que Biden ha enmarcado la competencia entre Estados Unidos y China. En los últimos meses, como una batalla entre la democracia y la autocracia. Pasando a otro tema. Atención, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, informó que más de 5 millones de hogares ya se habrían inscrito para recibir un chequecito extra de hasta 75 dólares mensuales a través del Programa de Beneficio de Emergencia para Internet EBB. Diseñado para ayudarle a los ciudadanos elegibles a cumplir los costos de Internet durante la pandemia. Este es un programa temporal de la FCC que ofrece ayuda a los hogares con problemas para pagar sus servicios de Internet durante la pandemia. Indica la FCC en su página web. El EBB promociona un descuento mensual de hasta 50 dólares para el servicio de Internet de hogares elegibles y un descuento mensual de hasta 75 para hogares elegibles situados en tierras tribales. Los hogares elegibles también pueden recibir un descuento único de 100 dólares por la compra de una computadora portátil, computadora de escritorio o una tableta electrónica a través de un proveedor participante. Hay que tener en cuenta que el beneficio de emergencia para Internet se limita a un solo descuento mensual porque el servicio de conexión y el descuento único en la compra del equipo por cada hogar. Uno de los principales indicadores para calificar a este beneficio, si los hogares presentan ingresos menores a las pautas federales de pobreza, serían 35,775 dólares en un hogar de cuatro personas. Entonces, una familia califica si tiene un ingreso igual o menor al 135% del nivel federal de pobreza o participa en ciertos programas de asistencia social como el Medicaid y la seguridad de ingreso suplementario, la asistencia federal para la vivienda pública u otros programas tribales. También pueden optar por la ayuda quienes reciben beneficios en la escuela bajo el programa de almuerzo y desayuno gratuito o reducido y quienes recibieron una beca federal Pell Grant para la universidad durante el año en curso. No olvide suscribirse a este canal, hágale clic donde dice suscribirse y será parte de esta familia. Otras personas pueden calificar si experimentó una pérdida sustancial de ingresos debido a la pérdida de su empleo o a la suspensión de trabajo sin sueldo desde el 29 de febrero de 2020. Si desea saber más, ingrese al link que le dejaré en la descripción de este video. Muchas gracias, no olvide darle un me gusta, comentar y darle un dedito hacia arriba para que se pueda compartir. Muchas gracias, suscríbase al canal.